Cerca de ti Me quisiera quedar Desde este mismo instante Hasta el día final Cerca de ti Como lluvia y cristal Susurrando te amo Sin nada que explicar Siempre serás mi amor Siéntelo Y me tendrás cerca de ti Donde quieras estar Sé mi razón de existir Un rincón No vivo más Cerca de ti Y no me iré Nunca Cerca de ti Caminando al azar Como niños Siempre Siempre serás mi amor Siéntelo Jamás Jamás Cerca de ti 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 Cerca de ti